Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Recuerda que así me encuentras en mis redes sociales. No olvides darle like, guardarlo, compartir y comentar. Hoy vamos a preparar un delicioso arroz con coco. Para eso vamos a colocar dos trozos de cebolla, dos cucharaditas de sal y aceite girasol, suficiente para que la cebolla se sufría. En este punto lo ponemos a fuego alto. Mientras tanto, en una taza medidora, medimos una taza de arroz. Cuando ya nuestra cebolla esté sofrita, sin quemarse, ponemos una taza de agua. Y ahora el toque secreto. Vamos a listar 14 supercocos. Los vamos a destapar y los vamos a colocar en nuestra olla de arroz. Ahora que ya nuestra agua para el arroz está hirviendo, colocamos nuestros 14 supercocos directamente en la olla. Y comenzamos a revolver para derretirlos. Recuerden utilizar un material que no vaya a rayar sus ollas antiadherentes, que no sean metálicos. Los vamos a revolver. Y cuando esté disuelto, añadimos una taza de Coca-Cola. En este punto, cuando ya tenemos los supercocos derretidos, vamos a añadir una taza y media de Coca-Cola. Y en este paso, ya le subimos el fuego. Aquí podemos agregarle coco. Este coquito rallado. Yo siempre lo guardo en... en tarritos. Añadimos así. Y revolvemos. Hasta que hierva. Cuando hierva, añadimos el arroz. En este punto, añadimos nuestra taza de arroz. Y revolvemos. Si queremos y nos gusta, añadimos también uvas pasas. Podemos añadirlas en este punto. O cuando ya el arroz esté seco. Depende si nos gustan blanditas o duritas. Entonces, aquí, lo volvemos a revolver. Y dejamos quieto el arroz hasta que seque. Cuando seque, bajamos el fuego. Completamente bajito. Lo ponemos en una latica. Y lo tapamos. En este punto, entonces, bajamos el fuego. Lo ponemos en bajito. Tapamos nuestra olla. Recuerden que es importante para el arroz que tengamos una olla que tenga tapa. Con un huequito para que salga el vapor. Y ponemos una lata debajo de la olla. Nos queda así. Para que no le dé el fuego directamente a la olla porque nos va a quemar el arroz. Y este es el resultado de nuestro arroz. Completamente delicioso. Con un sabor a coco. Y es espectacular para acompañar con nuestras carnes o pescados. Así es que muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like y suscribirse.